¿Me dice su nombre, por favor, su cargo? Sí, profesor Román Bello Vargas, director general del Instituto del Deporte de Guerrero. Es un evento internacional que se realiza aquí en Acapulco. Así es, así es. Gracias a la gestión del señor gobernador, el licenciado Héctor Estudio Flores, se está realizando este segundo simpósito internacional de activación física Muévete Guerrero 2016, en donde reconocemos el interés por parte de las autoridades federales del deporte, encabezadas por el licenciado Alfredo Castillo Cervantes, titular de la CONAD, quien en esta coordinación estrecha que hay con el señor gobernador Héctor Estudio Flores, se decidió traer este simposio en el puerto de Acapulco, que se estará desarrollando el día 28 al 2 de diciembre en el puerto de Acapulco, como aquí en el Gran Hotel, pero que también dentro del marco de este simposio tendremos unas actividades de detección de talentos en algunos municipios de nuestro estado de Guerrero, como lo es Siguatanejo, Chirpancingo y Acapulco, en donde los mismos instructores de los 10 países que hoy nos visitan en este simposio estarán detectando talentos guerrerenses, talentos de los diferentes municipios, para que de ahí, bueno, seguir en la ruta de buscar los mejores deportistas, los mejores exponentes de las diferentes áreas deportivas que tenemos, para que ellos sigan trabajando, sigan, y aprovechemos esta actividad para conocer quiénes son los mejores deportistas de Guerrero. Sin duda, la administración que encabeza el gobernador Héctor Estudillo está aportándole a la juventud, al deporte. Totalmente, totalmente. Es una ruta que ha marcado el gobernador Héctor Estudillo Flores muy recta y en donde está bien enfocado en el objetivo, que es el impulso al deporte, pero sobre todo también el trabajo con los niños, el trabajo hoy también coordinado con dependencia, con ADE, ¿verdad? para poder traer este tipo de eventos que nos ayuden a seguir impulsando esta actividad. De Acapulco, de Acapulco, el símbolo de grandes talentos, Jorge Campos y varios futbolistas de Acapulco, ¿ese se persigue? ¿ese motivo? Sí, sí, claro, claro. Reconocemos que muchos niños a veces son muy buenos para jugar fútbol, pero internamente tienen otro talento, ¿verdad? Y ahora podemos platicarlo como Ana Gabriela Guevara, que ella empezó de basquetbolista, empezó de basquetbolista y posteriormente fue detectada como una excelente corredora. Y pues bueno, su deporte la llevó hasta unos niveles muy altos, que hoy es una de las grandes corredoras a nivel internacional y que a través de esa reflexión, pues bueno, ella pudo llegar a ese nivel. Desde luego que promueve la paz interna, la paz social, el tejido social, esta actividad, ¿no? Así es, sí, el señor gobernador tiene muy claro que este tipo de eventos, este tipo de actividades, él busca también recomponer nuestro tejido social que tanta falta hace en nuestro estado de Guerrero y por eso nos ha instruido estar muy al pendiente de las actividades para que se generen más aquí en nuestro estado de Guerrero y que podamos seguir trayendo eventos como el que hoy estamos viviendo aquí en Acapulco y que con los más de 28 entidades federativas que se encuentran aquí en este evento, pues yo creo que podemos ser mandados muy bien a nuestro estado con toda la República Dominicana. ¿Qué mensaje le das a quien no realiza deporte, que se dedica a otra actividad, por ejemplo, a tomar? Claro, yo estoy convencido que siempre una persona que realiza deporte tendrá un mejor estilo de vida, tendrá una mejor calidad de vida y eso yo creo que es lo más importante que nosotros, los seres humanos, debemos de buscar sentirnos bien. Por eso es que hoy, paso a paso, estamos buscando seguir trayendo más eventos como el que hoy estamos viviendo en Acapulco y recordemos que moviendo a la gente movemos a Guerrero y movemos a México.